Revolucionarios en Acción Ya estamos de regreso y bueno, pues hay bastante información, alguna información que no sé, pero ustedes miran actualizando, muchachos. Héctor Alvarez de Box y Lucha. ¿Qué tal? Ya estamos aquí dispuestos a traer la información que semana a semana a todos ustedes les interesa respecto al mundo de la lucha libre profesional. Yo estoy contento porque el día de ayer estuvimos en la Comisión de Lucha Libre de la CDMX y contento porque por fin obtuvimos nuestra licencia para reporteros de Facebook. Sí, ya era llevar el alcatel, llevar máscara para las entrevistas, tono de grito para gritarle a los luchadores aquí en la ceja del río en la zona de prensa, nos fue muy bien. Las selfies, las selfies. Las selfies, las selfies, nos fue muy bien. Pero pues excelente, ¿no? Esa presentación, no estuviste, pero estuvo tu compañero, agradable que se hagan esas cosas. Sí, la tijera ahí presente y pues sí, agradable y sobre todo el hecho de que también se dé la apertura a los medios de comunicación y que los medios pues le puedan llevar a todo el público para que vean y se vayan dando cuenta de cuál es el proceso para llegar justamente a pisar un cuadrilátero. No es cosa fácil, no es nada más de llegar a hacer una que otra maroma, se necesita mucho desarrollo, mucho acondicionamiento físico y pues repito, creo que cada uno de nosotros en su canal pues ha mostrado lo que es este proceso, este desarrollo. Es importante este tipo de exámenes porque así como evidencian a muchas gentes porque, oye, qué bárbaros, vimos algunas deficiencias de algunos luchadores en el cuadrilátero. Ahora de hacer el ras de lona, de las entradas en el ring y pues ahí vimos varias cosas, ¿no? Sí, la verdad es que el examen, muy bien, muy bien la aplicación del examen, pero los jóvenes, la verdad es que sí, muy criticables, la gran mayoría, ¿eh? Sí, estábamos comentado entre nosotros, puedes saber luchar en lucha libre profesional, puedes ser un buen olímpico, pero si no sabes entrar al ring, si no puedes darte una maroma, si no puedes dar un salto del tigre o no tienes condición física, ¿cómo te atreves a querer presentar un examen? Los sinodales estaban furiosos. Virus era de los que estaban más enojados, el profe Edistán también estaba enojado, pero un poco más calmado, virus sí estaba muy enojado, muy molesto, creo que dentro de todo lo malo que hubo con respecto a los chavos que presentaron el examen, pues a destacar a esta niña alumna de Jesús Reyes, más que el año 2000, la niña hizo muy buenas cosas, presentó, sí tuvo algunos poquitos de problemas a la hora de tombling y cuerdeo, pero ya lo que fue lucha primero la olímpica, después la rendición, lucha libre, sí se aventó a sus saltos del tigre, muy bien la chava, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con Jesús Reyes, muy molesto, decía él, yo solo los guío, pero al final de cuentas, como yo le decía, usted los guía, pero si no hay una buena guía, pues ese talento nunca va a terminar de explotar, creo que eso es de lo más destacable, ¿no? la puedan comentar, si ayer les entregaron las licencias, no, albores, no, fue el examen, fue el examen, los van a calificar y aproximadamente dentro de 15 días les van a decir la cantidad de reprobados, porque hubo muchos, bastantes reprobados, no, pero es excelente que se hagan este tipo de cosas y bueno, pues los medios podemos estar asistiendo, la invitación siempre es abierta, había sido cerrada algún tiempo, pero la invitación es abierta y qué bueno que para que mostremos que no solamente no hay preparación de los luchadores, sí la hay, y hay examen y son riguros. Y digo, al final de cuentas, también el alumno a veces refleja al maestro, entonces si el alumno está fallando, no sabemos si también ahí los profesores sean los que estén fallando, si no tengan también la forma de cómo dar las bases a los nuevos gladiadores que van llegando, y digo, lo rescatable de todo esto, yo creo que es que justamente lo que están comentando, que los sinodales no fueron un pan, como se llega a decir, sino que estuvieron muy exigentes, estuvieron criticando mucho a los nuevos talentos que pueden llegar a las arenas, y pues que esto ayuda de una u otra manera a que los gladiadores que se van a presentar en un futuro, en cualquier tipo de empresa, pues puedan de la misma manera mostrarse, pero mostrar buena calidad arriba del cuadrilátero. La gente dice que no se escucha, pero miren, si se está escuchando, entonces, pues muévele tu celular, carnal, ahí de un ladito hay uno donde dice volumen, subirle volumen, bajarle, ¿no carnalito? Yo creo que ayer vimos algunas deficiencias en cuanto a los elementos, que van a ser, no van a pasarse, los dijeron, de hecho, pararon el examen y les dijeron, si no le echan ganas, en este momento terminamos el examen y se van, pero también creo que es muy importante, Eduardo, Edson, Alfonso, que los medios, el trabajo de los medios debe ser serio, debe ser profesional. Ayer un reportero, un reportero, llegó con el presidente de la comisión para preguntarle, oiga, hoy que estamos aquí en el examen, ¿qué nos puede decir de lo que el público está preguntando? ¿Va a haber fiesta este año por la comisión de lucha libre? No venía el caso, había reporteros que yo creo que hacen grande a personas que no deben hacer grandes y hacen preguntas muy fuera de lugar, van a tomarse la foto, a presumir que estuvieron presentes, pero no hacer un trabajo serio y profesional. Y aparte del examen de luchadores profesionales, ¿hubo examen para anunciadores y referís? Para anunciadores, para referís, destacar también que, bueno, se le cortó el examen a una chica también que presentó mal, empezó a tener problemas de cardíacos, empezó a subirle la presión, fue eliminada del examen, y bueno, pues ir tomando en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y la labor que se hizo también, como tú decías, el examen sí ha sido cerrado, hemos tenido la oportunidad de estar desde el principio en esos exámenes, y bueno, pues esperar qué es lo que va a pasar los próximos días, ¿no? Y ya cambiando de tema, estuvimos el día miércoles aquí en Arena Naucalpan, en la función a beneficio de la Cruz Roja, una función rapidita, muy buena, y al final con un resultado, pues no inesperado, pero el fresero sigue acorralando al Demón Infernal. Sigue acorralando al Demón Infernal, camino a lo que se va a presentar en este mismo cuadrilátero, el próximo primero de diciembre, ya no se soporta, no se pueden ver, no pueden estar en el mismo cuadrilátero, y bueno, pues va a estar muy calentito, y como lo dice Reyes, una función rápida, una posición calientita, y una función de muy, muy buenas luchas, que los gladiadores sabían que era en apoyo a la Cruz Roja de aquí de Naucalpan, y la verdad es que se entregaron al máximo. Bueno, una lucha estelar donde el pirata Morgan ha demostrado por qué es el mejor luchador del mundo, y como bien comentaba al principio, esta sale el fresero junior, en cara al Demón Infernal, le dice que él va a bailar al ritmo que el del barril quiera. ¿Cómo ves? Pues vamos a ver cómo queda, ya no es la primera vez, ya han sido muchos retos, ya lo hemos visto en la arena San Juan, lo hemos visto aquí, y podemos saber qué es lo que pasa, la lucha para el próximo primero de diciembre. Sí, ya está programada, ya está pactada, ya se habló del cartel de aniversario de PAL, y la lucha que va a estar estelarizando precisamente esa función, es el encuentro de cabillera contra cabillera, entre Demón Infernal y este... El fresero. Sí, yo creo que se van a dar con todo, porque ya hemos platicado con ellos, y lo ha visto el público en el ring, y yo creo que esta función de aniversario de PAL, si esa es la lucha estelar, el respaldo también es muy bueno. No, bueno, pero ya nos autorizaron. Ya estamos a tres años, podemos mencionarlo, como ya lo dijimos, la lucha estelar, fresero junior, que te ademón Infernal, cabillera contra cabillera, está la lucha por la eliminatoria del campeonato de parejas, que ya comentamos hace unas semanas que estaba vacante, ustedes la semana pasada dieron ya a algunos de los participantes, por IWRG va a ser el trauma primero y el trauma segundo, por Guerrero Azteca Wrestling, Marshall Rocket y Bryce Benjamin, por MDA, Alas de Oro y Alas de Plata, por Mexa Los Fulgores, por 915-656, esta promotora es de Ciudad Juárez, es Dragón y el Hijo del Impostor, y también por IWRG Toxin y Averrex, ellos van a ser los que van a estar participando. Después la lucha que ya habíamos comentado, Misterioso contra el Internacional Pantera, esta lucha en la que el Pantera perdía la máscara en contra del Misterioso, se vuelve a revivir esta rivalidad, y tenemos la lucha especial. La lucha especial de los Big, Big, Big Troopers, en contra de Fly Warrior, capo del norte y capo del sur, tercer lucha legendaria, Puma de Oro Freelance, contra Dead Metal, Abisman y DJI, en la tercera generación, Aragon Black Dragon, contra Hitcom y La Mosca, Shadow Boy, y Angel Stray, con el de la esaquit, y Marado Domingo, 1 de diciembre, 3.45, precios, primera fila, 320, pues un excelente aniversario de Palmexico, nuevo, muy buena, muy buena cartelera, o sea, luchas, de todo a todo, tienen un gran contenido, tienen grandes rivalidades, yo creo que el público que se dé cita a esta función, esperemos ver, pleotórica y llena esta arena, yo creo que no van a salir defraudados, porque todas las luchas, tienen ingredientes, para que puedan ser buenas, y el público va a estar aquí, y que mejor que celebrando un aniversario de Palmexico, y recordando que esto abre las funciones, pues magnas, de la arena Naucalpan, es el aniversario de Palmexico, viene el aniversario de la arena, ya viene lo que es el cierre de año, ya también vamos a tener por ahí el brindis, aquí con los compañeros, ya traje el niño de dos al licenciado Moreno, para que hagamos el arroyo 24, va a haber posada, va a haber ganchitos, que más va a haber, que grosero, pero bueno, primero de diciembre, y hoy va a haber función en la arena Naucalpan, así que Edson, darle la cartelera, antes de dar la cartelera, importante la promoción del primero de diciembre, 3x2, todos los adultos en la sección de gradas, y nuevamente también importante, que las empresas culminen la rivalidad, de mujeres gratis, pero solo que manden su foto, exactamente, para ver si pueden entrar gratis, el señor Reyes en este momento, va a pasar su número, para que les vaya mostrando ahí las imágenes, para hoy, hoy domingo 24, en punto de las 3.45 de la tarde, hijo de Canis Lupus, en contra del trauma primero, tenemos una lucha de cuatro esquinas, Toxin, Dragon Bane, Puma de Oro, que se le vuelve a dar la alternativa, en una lucha semifinal, y Lunatic Extreme, tenemos una lucha, mano a mano, Trauma segundo, en contra de, el imposible, la lucha, la revancha, super libre, previo a las cabelleras, justamente lo que estábamos comentando, a lo que va a ser, del primero de diciembre, Fresero Junior, en contra de Moni Infernal, así es que hoy, va a ser la primer probadita, que se va a dar justamente, de esta lucha de cabelleras, y completan el cartel, en una lucha especial, Big Mike, Big Chicoche, y Big Hobet, los Big Strippers, que traen un físico, impresionante, han trabajado mucho, para, para llegar a estos físicos, pero llegaron bien, en diciembre, llegaron bien, llegaron bien, ahí como que a tono, exactamente, está habiendo propuesta, por parte de la dirigencia, de la Ucalpan, para tener, al cuarto, me acaba de decir, el licenciado Moreno, y eso que no me avisó, mi desempeño en el ring, no, pero es como el Undertaker, que lo lleve, así, así como que, no pegó tu chiste a mí, no, síganle todo, esta lucha va a ser internacional, porque va a estar, por parte de, Guerreros Aztecas, Wrestling, Averrex, va a estar Hip Hop Man, y Ángel Tormenta, el recién desenmascarado, Ángel Tormenta, en la segunda lucha, tenemos a Abismán y Fulgor, que es una lucha, que creo que, nos depara muy buenas cosas, ambos son, gladiadores a ras de lona, y, y creo que va a ser, una lucha, muy muy buena, y Nesakit y Dick Angelo, tercera generación, en contra de Shadow Boat, y Auster, 3.45 de la tarde, aquí en la arena Naucalpan, el día de hoy, vengan, porque también tenemos, 3x2 en gradas, para adultos, entonces, para que venga la gente, y se asista, y haya buena, ¿hay promoción para adultos? No hay pretextos, por bien, los Big Stripper, eso es para adulteras, muchas gracias a la gente, que nos está viendo, compartan este video, estamos en Revolucionarios, en acción, en vivo, desde la arena Naucalpan, José Castillo, si vi el video, en las redes sociales, de la comisión, Akin G.C.G., dice que no se escucha, súbele a mi hija, a tu celular, hija, José Castillo, que no se le olvide, el nombre de Fresero Junior, Reynaldo Morales, que tal, saludos, le mando saludos, a mi hija Xochitl, y a todos los aficionados, de la lucha libre, un saludo a Xochitl, Oscar Hernández, un saludo a todos, como, que bueno, que bueno que ya están comprando, porque el de la tijera burrica, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No puede ser. O sea, sí, pero no le digas. Pero bueno, seguimos, a ver, ¿cuál es el orden de mis compañeros? Seguimos, pues la semana pasada, ya tuvimos invitados, hoy tenemos también, un invitado muy importante, un invitado muy especial, y pues trataremos, igual que la semana pasada, tratar de sacarle ahí, toda la sopa, rivalidades, encuentros y demás. Sí vi que la semana pasada, trataron de sacarle todos, a los invitados, al señor Reyes, de como manera, yo solo les voy a comentar, sobre la semana pasada, se termina el programa, desaparecieron, tanto los tres gladiadores, como el señor Reyes, no sé en dónde se metieron, se los estaba buscando, y no me estaba haciendo, que quería participar, y ustedes no me invitaron. Pues les hice una sesión privada, acá atrás, en los caminos vestidores, que la gente no tiene que saber. Lo importante no es, dónde se metieron, sino qué se metieron, qué se metieron. Sí, eso es importante. Revolución 57, ya se han ido saliendo, poco a poco, algunos promocionales, de esta situación, no sé, podemos darlo del triangular, o todavía no, va a haber un triangular, padecería, muy interesante, muy bueno, que es entre Canec, contra Máscara Sagrada, contra el Rayo de Jalisco, un buen triangular, sin duda alguna, una rivalidad, desde años, de Canec, leyendas, Canec y el Rayo de Jalisco, y creo que puede ser, pues siempre es interesante, verlos luchar, ver a las leyendas siempre es un plus extra, hay aficionados modernos, que tal vez no entienden cuál es el concepto de programar una leyenda, pero es un deleite verlos trabajar, se trabajaba de manera muy diferente, los luchadores profesionales actualmente, es una onda, anteriormente era otra, dense la oportunidad de verlos trabajar, los años, efectivamente pesan, pero también sirven, aprenden, ellos, a pesar del tiempo en los cuadrilateros, saben hacer a la perfección de su trabajo, saben meter al aficionado, y es un lujo, que poco a poco lo vamos a dejar viendo, y el cambio generacional, está, ya nuestras leyendas, las grandes leyendas están acabando, hay ídolos de la lucha libre, pero leyendas ya hay pocas, una pequeña paréntesis en lo que comentas, de que ya no luchadores como antes, lo vimos ayer en el examen de la comisión, en pleno examen, los luchadores a la hora de la lucha profesional, antes de cualquier cosa, pidiendo el aplauso, si, de hecho a unos chicos los bajaron, los bajaron por andar haciendo, o sea, no manches, estás haciendo un examen, y primero pides el aplauso, antes estaban y luchaban, y ya estaban pidiendo el aplauso al público, si, si, es un deleite, vengan a ver a las leyendas, yo voy a ver si en la casa del actor, me dan permiso de quedarme en la tarde, para poder ver esa función, porque si, a mi me gusta mucho, ver a los luchadores de antaño, y apreciarlos, creo que es lo más importante, yo creo que a nadie se le miente, con respecto al desempeño, que van a dar en el ring, y la gente que viene, sabe lo que viene a ver, porque luego es muy fácil criticarlos, y a veces, es que no hacen eso, pues evidentemente, no vas a ver lo que hizo Canegra, en el toreo, pero, es la presencia del luchador, claro, algo muy importante, no es que se me olvide el nombre del frasero, se me olvida todo, de hecho, el viernes fui a la arena México, y ya se me olvidó quien luchó, pero algo muy destacado, es que el negro Casas, en la lucha estelar, él venció a sus rivales, y la lucha terminó en dos al hilo, y los dos rivales, del bando técnico, fueron vencidos, en la primera y en la segunda, por el negro Casas, un luchador veterano, un luchador que se enfrentó, contra Soberano, no recuerdo que eran los demás, pero ahí estamos viendo, lo importante, que es el conocimiento previo, para las nuevas generaciones, y eso lo vamos a ver aquí, en Revolución 57, y que sería importante, que vengan a la arena, y realmente vean, cómo se dan con todo, es cierto, las condiciones van mermando, yo creo que, sobre todo en la cuestión de velocidad, pero de que se dan con todo, de que en verdad, arriba del cuadrilátero, se odian, no se soportan, y se meten, vaya tipo de golpes, es importante, por eso que vengan, asistan a la arena, y se den cuenta, de cómo se desarrollan, arriba del cuadrilátero. Y lo habíamos anunciado, la semana pasada, va a estar presente, el Cuervo de Puerto Rico, ya casi un año, de los hechos lamentables, que pasaron, en la arena López Mateos, en la función de lucha memes, y lucha libre boom, y bueno, importante también, es recalcar, que hay que dejar la polémica atrás, va a venir a presentarse, no va a ser, es una lucha profesional, es una lucha de exhibición, por lo mientras, y excelente, que él agradezca al público, porque él quiere agradecer al público, en la Ocalpan, el apoyo que se le dio. Sí, 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 ya lo pasado, pasado, ya lo dijo José José, y es toda una leyenda, ya es tiempo de darle, la vuelta a la página, viene el cuerpo de Puerto Rico, todavía, como dicen, una lucha en exhibición, a lo mejor, posteriormente, ya podremos ver, otra situación, pero importante, que venga, dejar odios, dejar rencores, dejar polémicas, va a venir un elemento, que se gana su vida, también arriba del cuadratero, como aficionados, como medios, como compañeros, yo creo que ya es hora, de ver hacia adelante. Y si hablaba o no, había por ahí, algún rumor, de la cuestión de sus papeles, él tiene sus papeles en regla, tiene sus papeles en orden, entonces, pues no creo, que no hay mucho, que rascarle, ni buscarle por ahí, está respaldado, por la de la Naucalpan, IWRG, está respaldando, esta situación, ya lo habíamos comentado, en los primeros programas, si ustedes recordarán, muchachos, lo habíamos platicado, las nuevas normas, que se están teniendo, para tener los papeles, tanto aquí en México, como para viajar a Estados Unidos, si los elementos, no están respaldados, por las empresas, no hay manera, de conseguir los papeles, entonces, él tiene sus papeles, en regla, y respaldado, por la de la Naucalpan, y los papeles. Yo creo que, contentos, deberían de estar los aficionados, de ver que un gladiador, y los mismos compañeros, también de ver que un gladiador, luego de una situación, tan complicada, tan difícil, pues pueda regresar, a realizar su actividad profesional, tenemos un caso, como digo, no fue una situación, similar, en cuanto a hechos, vemos a la parca, yo creo que a todos, nos daría, el día de hoy, muchísimo gusto, el volver a ver a la parca, arriba del cuadrilátero, y con ese gusto, creo que se debe de ver, al cuerpo de Puerto Rico, que las cosas, no pasaron a más, y que puede regresar, a luchar arriba del cuadrilátero. Hoy tenemos invitado, de lujo, un luchador, que este fue de luz y sombra, este año, ya que obtuvo, la máscara de Flystar, en una lucha muy importante, y después tuvo, una lesión muy importante, que lo tuvo, alojado de los cuadriláteros, llegando tarde, pero barriéndose, pero cumpliendo, Toxin, pero antes de que nos vayamos, Héctor Alvarez, tiene que ir a, si yo, yo le voy a dejar mi lugar, relevo, pero es un lugar, que no vas a llenar, que bueno que veniste, que bueno que estás aquí, pero mi gran prospecto, desde hace muchos años, era Flystar, y me rompiste en la quiniela, o sea, es mi gran cuate, el Flystar, pero muchas felicidades, por ese triunfo, se rumora, que son más que amigos, no, como creen, y como permiten, que esté sentado aquí, es que podemos hacer, es lo que marca, soy el del rating, es como dije, es lo que marca el manual, pasate de este lado, pasate de este lado, como están, hola, hola, ¿cómo estamos? Reyes, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? hola, ¿cómo estás? hola, disculpen, un poquito tarde, pero había mucho tráfico, perdón. Muchas gracias mi hermano, por venir, siempre te estás en tu casa, ya sabes, no hay broma, pues a ver, arrancate con las preguntas, Toxin, pues primero que nada, bienvenido, bienvenido, importante, el formar parte, me imagino para ti, pues de una empresa, importante como lo es la arena Ocalpan, ya lo decía Reyes, un año de luz y sombra, muchas veces los gladiadores, a veces no se le, las lesiones, es las que no le permiten ir dando ese empuje, ¿no? ¿cómo salir y cómo sobresalir justamente? Pues a esto, las lesiones, reparar toda esta situación. Yo creo que aquí la base de todo es tenerle mucho amor a la lucha libre, la verdad es que fue muy difícil y sigue siendo difícil a la fecha, incluso parármela en las mañanas, los primeros pasos me duele, como no tienes idea la lesión fue en el tobillo y me duele mucho, pero la verdad es que yo salgo con la máscara, yo me transformo en Toxin y todo eso se olvida, entonces pues es mucho amor a esto, a lo que quiero y aparte bien lo dices, para mí es muy importante estar ahorita aquí en IWRG, es importante, ¿por qué? Porque yo crecí en esta arena, yo alguna vez estuve sentado en las gradas, llegué a pagar una primera fila, yo fui aficionado de aquí, yo crecí con luchas de los traumas, los oficiales, los cerebros, mis viejos recuerdos cuando me traían mis tíos, me acuerdo mucho de Masada, de Nozahua contra los cerebros, o sea la verdad es que tal vez estaba muy chico, pero todavía lo tengo muy metido, recuerdo tengo una foto ahí con el Hijo del Santo, acá afuera en donde está la entrada de la arena y todo, entonces la verdad para mí es muy importante estar aquí, aparte porque cuando viene Toxin aquí a presentarse a la arena en Aucalpan, viene gente de, nosotros nos dedicamos al comercio, mi familia, viene gente que trabaja en el mercado, gente que son taxistas, las microbuseras, toda la gente del gremio que viene y arranca Toxin, y estoy muy agradecido con todos ustedes. ¿Saben lo que me encanta de venir a este programa amigos? No sé si ustedes escuchan, pero qué buena rola nos ponen en el fondo, no la verdad está, este güey de que está poniendo la rola, está bien el oído, o se vende un chico, porque está muy chida, hasta quería llorar, hasta quería llorar ahorita que les contaba. Sí, sí, ya están las cervezas por allá, pero qué rolón, sí, sí, qué rico, pero bajando, bajando, Ponchito, ¿qué le preguntas? Yo me acuerdo que te vi días después de la lesión, ahí en la arena San Juan, y sí estabas muy decaído, estabas muy triste, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Cómo iba a ser el regreso? ¿Qué tan complicado iba a ser el regreso? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? La verdad es que yo le platico a toda la gente que me metí seis meses, y todos me dicen, fue poquito, fue bien rápido, y la verdad es que para mí no, para mí fue eterno, a mí, cada hora era así, yo soy una persona que, si no está entrenando, o viene a trabajar aquí a la lucha libre, yo me dedico a otras cosas, pero siempre es andar en chinga en todos lados, la verdad, andar de aquí para allá, haciendo entregas de mis productos oficiales, la verdad es que yo ando bien movido, entonces, fue de estar en diez, a estar a cero así completamente, y la verdad es que hubo días que hasta yo me sentía así como, no sé, y muy incómodo, ya en mi casa yo sentía que ya era un bulto ahí, o sea, la verdad es que era muy feo todo, porque, si había algo tirado, pues me paraba y lo recogía, hasta eso soy, soy hogareño, ¿no? Hogareño, hogareño. Sí hemos visto, sí hemos visto que te han vuelto hogareño, güey, sí hemos visto que te han vuelto hogareño, la verdad sí soy hacendosa, no me gusta tener mi casa tirada ni nada, entonces siempre andar ahí, haciendo algo, y eso la verdad me dio, me dio en toda la madre, la verdad que pasara eso, en cuestión profesional, creo que estaba agarrando así un nivel muy fuerte, y aparte pues no hombre, esto es agarrar no hombre, ya empezaba a tener salidas a otros estados, y la verdad ahí, sientes que ya se te acaba todo, cuando pasó la lesión, fue en un entrenamiento, en ese momento me puse así a llorar, pero porque pasaban todas las fechas, que tenía, era enero, y yo tenía vendido hasta mayo, así en fechas, fin tras fin, solo descansaba como dos fines, entonces fue lo que más me pesó, porque dije, apenas venía mi momento, apenas venía ya, yo ya hasta iba a sacar un carro ya, o sea la verdad es que ya estaba tan, tan en los planes, de que me iba a ir bien ese año, que ya hasta me iba, me iba, pues me iba a embarcar con un carro ahí, entonces pues pasaron un buen de cosas, la verdad es que ahora sí que uno, como dicen, uno pone, Dios dispone, la verdad es que pues, uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana, pero en cuanto a mi experiencia, fue lo peor que me pudo haber pasado, por eso ahorita amo tanto venir a, a luchar, la verdad es que yo subo, y de repente la canción de un compañero, y me pongo a bailar arriba del rinco, y luego la gente yo creo que se saca de onda, pero la verdad es que, estoy en el momento donde más amo mi trabajo, amo que me entren los madrazos, dar madrazos, amo ver a la gente, amo que me griten, que me mienten la madre, la verdad es que, creo que por primera vez, sé lo que vale esto en realidad, y gracias a Dios, otra vez tengo muchas fechas, estoy en muchos estados, ahí saliendo, está la tentativa de irnos al gabacho pronto, ya hubo una propuesta, y un acercamiento de alguien importante, entonces la verdad es que yo estoy muy feliz, agradecido con todos los promotores, y con la gente, que es quien permite que Toxin esté aquí. y le agradecemos a la gente, y la gente que está viendo este video, y le manda nuestros saludos, muchas gracias a toda la gente, que comparte este video con nosotros, Progresión de la Reacción, de Lerar a Mano Calpan, saluditos, saluditos, bueno aquí decían, sí que bueno que ya están todos juntos, si me aburrí el de la tijera, mejor me desconecté, que lástima, que te desconectes, que tal amigos, saludos, les mando saludos, ah no, esta ya era de mi amiga Xochitl, Alejandra Morales, saludos, para Nelly, Jenny, Elizabeth, de la Junera 27, un saludo, ah los niacas, ya no digo nada, porque luego se enojan, y me regañan más, este Roxy Aguilar, saludos a Reyes y a Toxin, termina de recuperarte, beso y un abrazo, y pues nos está viendo, nuestro amigo de Guerreros Azteca Wrestling, aquí José Huerta Tapia, pues muchas gracias, compartan este video, la neta nos encanta, que participen con nosotros, de interacción, porque aquí si les contestamos, si si si, está padre, aparte luego la gente ahí de repente, tiene como que el tabú, que uno no se presta, a responder cosas, pero es el momento perfecto, pregunten lo que quieran, yo respondo a las preguntas que sean, porque luego dicen que uno es inalcanzable, que tiene cara de mamá, pero no es cierto, y o sea, y goco, y carismático, no lo puedo evitar, carnal, o sea, perdón, no sé, no sé, sé que el género de Albertán, no está en TVT, no está pelando hijo, promociones Martínez, saludos a Toxin, de parte de Tekink Promotion, José Huerta Tapia, saludos, bueno, pues excelente, yo lo que le quería preguntar es, ya una de las cosas que te ha estado marcando, ahora ya en el regreso, es los equipos, te has estado invirtiendo bastante a los equipos, en las presentaciones, ¿cómo te viene esa idea de ir metiéndole un poquito más en esa cuestión, tanto de equipos como de las presentaciones? Pasa lo que te digo, cuando, ahora sí que cuando tienes una relación, y la pierdes, y cuando se va, es cuando ya valoras en realidad lo que es, cuando pasa la lesión, en ese momento dije, oye, tenía esta oportunidad, este escenario, esta arena, fui con tal persona, y con mi equipo de siempre, o tal vez, no mi equipo de siempre, pero no una presentación, nada llamativo, tal vez no me preocupaba por el físico, cosas así, pero en realidad, pues todo ese tiempo me sirvió, para ver mis errores, para ver en qué estaba fallando, qué le faltaba a Toxin, la verdad es que soy una persona que está muy centrada, sé mis errores, soy mi mayor crítico, yo me pongo así en un balance siempre, en ocasiones me ha tocado con ustedes, bajo, ¿qué onda? ¿cómo viste la lucha? Oye, ¿qué onda? Me vi bien con los compañeros, no, que estás muy gordo, muy lento, va, y le echamos, o sea, la verdad es que yo, yo soy bien abierto a críticas y todo, y pues más mi crítica personal, de ahí viene el querer empezar a, pues no innovar, pero invertirle un buen a todo, casi fin tras final, no estrenando, si no es una presentación, son unas mallas, si no unas máscaras, si no el equipo completo, la verdad a las posibilidades, creo que cuando amas tu trabajo, si tú le das, te lo regresa al triple, la verdad ahorita la lucha libre me está, me está dando todo, ya gracias a Dios, llevo viviendo ya unos años de la lucha libre, y en este año más, la verdad me está yendo muy bien, yo estoy muy contento, y lo voy a seguir haciendo, la verdad es que a mí me gusta, un día salir de capa, al otro con la chamarra, después sacar el estilo clásico de Toxin, que es como más vándalo, entonces pues para todos los gustos, que la gente me vea diferente, y que caiga en el gusto de la gente, es lo que se espera. Toxin, pues es importante, el regreso, y ver que poco a poco, las oportunidades se van dando, tanto que justamente, lo hablábamos del cartel de aniversario, y estás dentro de la eliminatoria, para el campeonato de parejas. Sí, la verdad fue una sorpresa, cuando me dijeron que, yo ya sabía que tenía la fecha, pero la verdad es que no sabía, que iba por la eliminatoria, por los campeonatos, me ilusiona mucho, me quiero, quiero pararme aquí, bien en la arena Naucalpan, quiero ser un sinodal, de esos fuertes, así como en su momento, yo como les comento, vi a los cerebros, que para mí era, verlos y era un deleite, ver a un Black Terry, a ver a todos ellos, quiero que el día de mañana, alguien más, diga, yo vi a Toxin aquí, en la arena Naucalpan, y lo vi siendo campeón, lo vi siendo campeón de parejas, lo vi enfrentándose a los mejores, y yo desde que regresé, yo dije que iba por las cabezas fuertes, y lo he hecho, o sea, me he enfrentado con los mejores, y lo quiero seguir haciendo, creo que estoy preparado para eso, y por qué no, el día de mañana, quiero tener bien, bien, bien la playera de IWRG, y representar IWRG, para los que vengan, yo sigo siendo independiente, aunque trabaje con AAA, aunque trabaje con Consejo, con 15A, yo soy independiente, pero si vienen aquí, aquí los vamos a recibir, porque uno está bien preparado para todo. Y me imagino importante, aparte, hay que checar, no sé si te sientas justamente, para esta lucha, en desventaja, justamente por tu pareja, que no han estado trabajando juntos, como lo son, trauma primero, trauma segundo, la diferencia, la diferencia en pesos, en contra de Marshall Rocket y Rice, que son gente, que justamente lo superan en peso, en altura, y pues esto me parece, no sé si vengas ahí en desventaja, como veas la... la verdad es que, creo que es de lo mágico aquí, de la lucha libre, que no sabes con quién vas a estar el día de mañana, la verdad es que tienes que estar preparado para todo, en este caso, sí me preocupa de alguna forma, pues porque no he tenido nada, ni química con el compañero, no sé, la verdad, no sé, ni siquiera en vestidores, no es como que haya una química, yo de amigos, no la hay, pero espero que la haya aquí arriba del ring, voy a tratar de contactarlo, poder venir aquí a la arena Naucalpan, entrenar, y pues ponernos, es que la verdad es que no hay otra, si no conoce al compañero, y si no hay química, pues hay que buscar la oportunidad de que haya, porque si no, nos vamos a quedar en el camino, y la verdad es que yo sí quiero ser campeón de paredes. Cyborg Lucha Libre, saluden a mi página, Mr. Lucha Libre, no, no la saludamos mi hermano, le pasamos este, con el departamento de promoción, por facturación primero, Junior Kieska, saludos, ese toxin, Franco C, ¿dónde está el alebrije? Pues venimos ahí en Chicago, ¿no? Ah, ¿cuál, el Junior? El Lebrige, el Junior. Ah, sí, anda de loca, anda de loca, vendiendo medias y completas allá en Estados Unidos. RJ, ya en camino a la arena para Pallera Toxin, tú sabes que sí. Por eso se reportó. Tú sabes que sí. No, no, sin comentarios, sin comentarios. Ahora seguimos con la entrevista con Toxin, vámonos un poquito de lo que tenemos en el, en el, en el script, vámonos con el siguiente tema, pero ahora seguimos contigo. sí, lo de, bueno, lo que ya se había comentado desde hace varias semanas, que lo hemos venido comentando, ya el 30 de noviembre, los golpeadores ya van para, para estar, para Japón, Tokio, es el 3, ¿no? El 3 o el primero, ¿no? El 3, ese es su primera presentación entre ellos dos. Yo cuando subí la nota, alguna gente me comentaba que, que qué chiste tenía que fueran a, a Japón a enfrentarse entre ellos. Pues es que la mayoría de los luchadores que llegan, mexicanos que llegan a Japón, que llegan en parejas, pues llegan a enfrentarse entre ellos primero, para que la gente los vea y después ya se están con los luchadores japoneses. En su momento, ahí mismo, el NOA, lo hizo Abismo Negro y el Oriental, recientemente, Penta y Fénix, Ricky Marvin, Marvin y, bueno, Marvin ya tenía tiempo trabajando él, pero cuando llegó, este, Super Crazy empezaron a, a luchar entre ellos, y es lógico que se van a presentar primero entre ellos, para después, pues ya empezar a trabajar con los demás elementos. Y bueno, pues sin duda alguna, sigue siendo una gran oportunidad, que yo creo que cualquier luchador, tendría las, eh, ganas y deseo de tenerlo. Y, es algo que a ti te gustaría poder experimentar. Sí, la verdad es que sí. Primero, felicito a los compañeros, obviamente, llevan una temporada trabajando, trabajando muy fuerte, preparándose, son unos atletas. Obviamente, todo llega a su tiempo, es lo bueno de no desesperarse de, de ese trabajo, en ocasiones arriba, abajo, pero llegan estos premios, y bueno, yo, yo lo veo así, llega esta, este premio de poder, y, exponer tu trabajo, con gente bien conocedora, bien exigente, que es, que es Japón, yo creo que es una de las metas de todos los compañeros, Japón y Estados Unidos, sin duda, obviamente los demás países sí, pero Japón es de los más fuertes, Estados Unidos, entonces, pues, felicidades a los compañeros, van a cumplir un sueño que muchos queremos, eh, cumplir, entonces, pues, echenle ganas, y no defrauden a toda la gente que los apoye. Importante comentar a la, a la gente, que a veces, siempre, siempre cuestionan, no, es que va contra este, no, es que va una empresa fulana, no, o sea, lo importante es que, 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 que se vaya llevando, que se vaya desarrollando esto, y pues, estás hablando de, de metas, Toxin, ¿no? ¿Cuál es la que, cuál es la, la meta más próxima que, que tiene Toxin? ¿Alguna rivalidad? Estamos hablando del campeonato de parejas, ¿Qué es lo que viene? La verdad es que tengo un buen de cosas que, que quiero hacerlas, soy de metas cortas, me gusta ir paso por paso, eh, yo aquí, eh, bueno, estábamos haciendo algo fuerte con Dragon Bane, eh, la verdad, pues, todo se desvió, tomamos otros caminos, todo, pero me gustaría, me gustaría terminar, eh, con él, la verdad, quiero el campeonato, eh, quiero su campeonato, y después quiero su máscara, eso aquí en IWRG, y también quiero, quiero estar, este, en la internacionalización, hubo el acercamiento de, de una persona, eh, ya no tarda tanto, hay muchos problemas ahorita para sacar visas, para todos los papeleos, para, para otros países, pero la verdad es que lo quiero hacer, y, pues, ahorita que, que comentas lo del campeonato, mmm, lo tengo muy en la mente, porque está en mí, está en mí, el que no conozca al compañero, no sé cómo vaya a ser la onda, no sé si, si le voy a echar igual que yo, espero que sí, y si sí, pues van a tener a los nuevos campeones de IWRG en parejas. Platicando ahorita, hace ratito, de Dragon Bane, y el hijo de Canis Lupus, Toxin, cómo se maneja, la fama, cuando llegas a un punto alto, que a ti te pasó, cómo se maneja para no perder el piso, y mantenerte estable, porque, son jóvenes, no quiere decir que ya tienen la carrera hecha, muchas veces, se malentiende esa parte. Sí, no, puede llegar una lesión el día de mañana, y ya, la gente se olvida de ti, ahorita escuchaba que mencionaron la parca, bueno, la verdad, yo no conozco al señor, con mucho respeto lo digo, así como él se ha accidentado, otras compañeras se han accidentado, como en su momento yo me accidenté, y la gente al principio, pues sí, está contigo y todo, pero la verdad es que, pues, desgraciadamente en México, cada quien tiene, bueno, en México y en todos lados, todos tenemos nuestro día a día, trabajamos, tenemos nuestras preocupaciones en casa, tenemos cosas que hacer, entonces, desgraciadamente, luego nos alquitamos de luchador, ¿no? Entonces, la verdad es que, hay que tener los pies en la tierra, porque, pues, se te sube, ¿y luego qué? Ya no hay nada, o sea, puedes seguir escalando, 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 pero, pero si en realidad no tienes, no estás centrado en lo que quieres, pues, se te va a subir con lo que sea, si trazas una meta próxima, la cumples, te trazas otra, y te trazas otra, y así, y la verdad es que nunca va a haber un momento donde te sientas... Eso es claro, ¿no? El que dijo que ya, el que dice que ya hizo todo, ya, se acabó ahí, ya, ahí se acabó, porque nunca va a crecer más, te mandan un saludito carnal, prepárate Toxin, que voy por ti y por todo, y me conoces, sabes de mi capacidad, no es de la extreme, ¿qué onda? Ay, Lunatic, Lunatic, al rato nos vemos, nada más no estés llorando, porfa, y a ver si no te menoqueas con algún golpe al rato. ¡Oh! Perdón, perdón. Qué cañón, a ver qué más tenemos, este mochito. Sabe la pesada, los luchadores en su carrera, es bien, es bueno, es malo, siempre deja algo. Sí. ¿Qué dejaron los criminals para Toxin? Yo creo que, en parte, la verdad es que creo que eso me ayudó mucho para que ahorita no se me suba, en su momento los criminal fueron un boom, tal vez, no me voy a decir internacionalmente porque no, pero vamos a suponer nacionalmente sí fue un boom, fue algo bien diferente, que entraran unos, cuando todos querían ser este volador, místico, cuando todos querían ser así como los super voladores llegaron el estilo de los criminal boys con payacate, la bandana, la gorra, el bat, un estilo muy como sucio, ¿no? Muy, muy crudo. La verdad es que a mí me dejó una enseñanza muy fuerte, ¿por qué? Porque en ese momento se empezó a dar todo, yo teniendo 16, 17 años se empezó a dar todo, salidas de aquí para allá, la verdad, venta de productos así, un buen, por lo que luego nos llegamos a alocar, las mujeres, los hombres, todo lo que se pone aquí, todo lo que la gente te arropa, todo eso me ayudó para que el día de mañana cuando empecé un poquito a subir más, ya en una forma más profesional, siento que la etapa de los criminales fue mi etapa bien loca, así de que me valía en donde fuera y me desconectaba más no poder, creo que ahorita lo veo con una forma más seria, más profesional, no se puede hacer eso en todos lados, no, ya influyen muchas cosas como tal vez en su momento pues buenas rivalidades, acuerdos económicos, la verdad, una diferencia de estar en un baldío, estar en una arena, todo eso en realidad lo hice con los criminal boys, la verdad, Flystar fue mi rival, le gané su máscara, pero yo lo respeto mucho porque él me enseñó muchas de las cosas que sé, él me abrió muchas de las puertas que ahorita yo conservo abiertas, él fue el único que me ayudó, la verdad es que en su momento un profe solo te ayuda, te enseña tus cosas, pero la verdad es que a mí, a mí quien me ayudó fue Flystar, entonces pues independientemente de todo lo que tuvimos y si lo vuelvo a ver mañana nos volvemos a dar en la madre, pero lo respeto por todo lo que me ayudó y él siempre me hizo estar centrado, incluso alguna vez me recuerdo mucho, estábamos grabando un promo y yo no sabía ni cómo hablar, me trababa y todo y él estaba risa y risa, me dice cálmate, respira, habla así y todo, entonces la verdad es que hasta en eso, en eso me ha ayudado, entonces la verdad es que este es un camino bien, bien difícil y los criminal me dejaron eso, estar centrado siempre, centrado y relajado porque la verdad es que aquí como puedes tener todo, como ese todo es el nada para otra persona, o sea la verdad yo me veo mucho así, digo bueno va, ya tengo un estelar aquí, pero pues hay gente que es estelar en todos lados, hay gente que es campeona en todos lados, hay gente que la conocen en todos lados, me comparo mucho con compañeros, no sé, de triple A, algunos que salen y la gente pum, explota, en el lugar donde nos paremos, tal vez en pueblos, en lugares donde la verdad uno ni lo conoce y ya lo conocen después de su trabajo pero en ese momento no, entonces pues creo que esa madurez me la dieron los criminal boys, estoy muy contento por eso, pero está muy chido. Vamos a tener fiesta en Naucalpa, vamos a tener el brindis de fin de año, vamos a estar más de 100 luchadores aquí en este ring de la arena Naucalpa, vamos a estar medios, vamos a estar, bueno luchadores, compañeros luchadores, tomando una foto espectacular que pocas veces se va a ver en cualquiera de la arena. Exactamente, pocas veces van a ver esa imagen, pocas veces se da esa situación de 100 gladiadores pertenecientes al Grupo Internacional Revolución, Toxin me imagino también para ti importante, lo estás mencionando ahorita, esas personas, esos gladiadores, esos superhéroes que tú veías desde la tribuna el día de hoy o el próximo, justamente 9 de diciembre que se va a realizar esto, pues importante la hora de estar conviviendo, la hora de ser parte de la empresa debe ser muy muy importante y estén pendientes a las redes de IWRG porque va a haber unas sorpresas, no sabemos todavía el número de aficionados, van a ser muy pocos, pero los afortunados que van a poder estar justamente en un, por así decirlo, meet and greet aquí, junto con esos 100 gladiadores, van a tener la oportunidad de estar presentes aquí en la arena Ocalpan y pues me imagino va a ser un brindis, no sabemos hasta qué hora vaya a terminar, pero sí se ve que, porque por ahí dicen que los luchadores y la gente tanto de estrellas del ring como de gladiadores son de carrera larga, es que les decimos, carnal, ya, somos perros en la calle, no, nosotros somos bravos, paqueteros, o sea, no hay falla, va a ser importante que estén al pendiente de las redes sociales de la arena Ocalpan y dolo de IWRG arena Ocalpan, ya que van a poder estar conviviendo con todo el elenco de la arena Ocalpan, vamos a estar viendo cómo va a ser la mecánica para que estén presentes, Conchito, así es, va a ser, como ya lo comenta Edson, tampoco va a ser mucha gente, va a ser contados, porque también va a ser, tiene que ser, yo creo, y va a ser para perderos aficionados, sí, es exactamente eso lo que iba, tiene que ser gente que realmente sea aficionada de la arena Ocalpan, que sea constante en los eventos, que venga, que apoye, entonces, por ahí se va a buscar la manera, la dinámica en la que puedan estar, vuelvo a repetir, van a ser pocos los elegidos, los que van a poder estar aquí, y también, digo, ya lo comentaron también ellos, van a ser medios, pero pues tampoco van a estar todos los que, ni se apunten, porque no van a ser todos los que van a estar aquí, entonces, pero va a ser algo interesante, y pues vamos a ver también qué es lo que vamos a poder mostrar cada uno de nosotros de lo que va a suceder va a estar excelente, una buena oportunidad, yo creo que es importante pertenecer a una de las tres grandes empresas en México, sin temor a decirlo, Ídolo RG, AAA y Consejo General de Lucha Libre, a diferencia que aquí en el Ídolo RG, sí se toma en cuenta el talento de las escuelas, aquí sí puedes ascender y puedes lograr cosas dentro de la lucha libre, que dentro del Consejo es muy difícil, en AAA un poquito menos difícil, pero aquí, aquí se reconoce el talento desde la escuela, Sí, 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 aquí exactamente, aquí suben los que son buenos, aquí la palanca no existe, aquí el nombre no existe, ya lo vieron muchos compañeros que son muy buenos, que están subiendo que me les suma y la verdad es que hay que estar y no hay que llevarse atrás porque eso nos exige y creo que es una evolución para todos, buenas luchas, buen público, buena promotora, buenos medios, la verdad es que si sube una tenemos que subir todos entonces la verdad es que yo estoy ahorita muy cómodo trabajando con con IWRG la verdad es que yo me reflejo hace unos años justo en mi etapa de Criminal Boy llegué a pisar la arena en Aucalpan pero entonces fue un oh, top team y ahorita sí puedo decir que la gente dice ah, pues yo voy por top team la verdad es que sí, sí jalo por él y vengo y me acerco aquí con la gente y convivo saben que uno no es marano entonces la verdad es que pues es una de las de las puertas más fuertes, más grandes, es una ventana muy exigente así que todos los compañeros que crean que crean tener ese nivel vengan a entrenar vengan a probarse que aquí hay muchas oportunidades pero pues el caso de Charly chinga de ganar dos cosas importantes una, las fases vayan checando en las redes sociales cómo van las fases para justamente el aniversario 57 de aquí de la arena Aucalpan ya está por terminarse la primera fase entonces están al pendiente traten de comprar fijoletos ya se dijo ya se dio una probadita viene Canec viene Máscara Sagrada viene El Rayo no sé esa no es todavía la lucha estelar entonces imagínense lo que se viene justamente para la revolución aquí ya lo tengo en la mano estamos en la fase 1 que es primera fila 350 pesos me parece ser que estamos ya unos días de que cierre fase 1 a mitad de semana es lo más seguro que empiece la fase 2 que va a ser primera fila 430 segunda fila 380 tercera fila 330 cuarta fila 280 ring general 200 ring general VIP si no VIP 1520 plateas 380 gradas 130 gradas niños 60 balcón 80 y balcón niños 30 para que empiece a mediados de semana lo que va a ser la fase 2 de lo que es la revolución 57 para el 15 de diciembre Cristian Sánchez saludos a San Mexicali Armando Elfio Quinto Ruiz saludos a Reyes y hoy es un día lleno de funciones y eso es importante para la lucha libre que haya tantos espacios haya tantos lugares donde haya lucha libre porque es importante para el público que asista va a haber aquí la arena como ya comentábamos va a haber en el gimnasio Benito Juárez en Cotitlán en Cali tres años de promociones bello va a haber un objetivo muy importante junto a las 5 de la tarde va a haber Nación Lucha Libre a las 6 y media de la tarde en el plan escenal va a haber arena mesa a las 5 de la tarde la arena mesa Psycho Circus en contra de los exóticos Mando Polvo de Estrellas a las 5 de la tarde lucha libre real Dr. Wagner que llega de Japón en contra de Rush y la veta de Ring entonces hay mucha lucha libre y se acercan a la pared oye rápido lo que me comentan lo de Ring General Beat va a ser una mesa para 4 personas y es donde van a poder estar viendo la función todavía si quieren aprovechar aún está la primera fase que es de 1200 porque va a entrar la segunda fase va a ser de 1520 y es obviamente por personal ¿sabes cómo? sí en general VIP y lleva privado es una mesa es por mesa para 4 personas pero ya lleva el privado con la ministra es la misma y ya va incluido y va incluido entre con los VIP con los estéticos no, esos son ustedes no, Carmen no, solo los personas no, ustedes entonces van a estar ahí ya saben si quieren traer su castrón para que barnicen más a UBET es que te lo estás imaginando muchísimas luchas el día de hoy tienen de dónde escoger si tienen la oportunidad pues de ir a más de una función qué importante y qué importante que haya más fuentes de trabajo el que justamente para ustedes haya más labor y pues que en esta pues ahora sí que explosión de tantas empresas de tanto trabajo que haya pues que no dejen de pagarles los promotores ya tuviste tú una mala experiencia que hasta en redes sociales lo difíciles y la verdad es que yo no me presto a hacer esas cosas y me da mucha pena y la verdad es que no me arrepiento de hacerlo porque yo no lo hice para que me pagaran yo ya sé que no me van a pagar el dinero que en ese momento perdí pero luego para que los compañeros se pongan chistones aún así aunque yo tenga ya mis años ya dándole pues llega a pasar en ocasiones confiamos en la gente pero pues no sabes que no no se puede confiar en todo entonces pues no ahí si pueden chequen ahí el videíto la verdad no quiero ni que lo compartan ni nada solo quiero que lo chequen ustedes y que no les vaya a pasar con ese tipo de promotores porque después de ahí salió una robadera o sea que lo que me hicieron a mí fue lo mínimo salió que si les depositaron pasajes eso sea una foto la verdad ya ni me hicieron enterar de nada pues ya ven de verdad que sepan muchas cosas de los luchadores que se presentan aquí y pues como se repite se va a buscar la mecánica la forma de que puedan estar en esta comida ya estamos llegando casi al final de revolucionarios en acción desde la arena Naucalpan recuerda que todos los domingos en punto de la de la una de la tarde pasadita la una de la tarde estamos aquí presente todos los domingos hasta vacaciones porque somos bien profesionales y Toxin muchas gracias por haber venido ¿qué quieres agregar? no gracias a ustedes bueno se agarré la cartera no me vayan preocupando ya salió a volver a ganar ya salió a volver a ganar ya salió a sube frío amigos les mando un abrazo gracias por sintonizarnos y pues chequenlo chequen el trabajo de los medios la verdad cada uno viene de muy lejos para que les entreguen toda la información a ustedes un ratito de reírnos no hace nada mal y los esperamos al rato en la IWRG de Naucalpan apoyando a Toxin el Bastardo Mielson que quiera lucha libre agradecer agradecer como siempre como cada domingo que nos hayan acompañado a nombre de la quiera lucha libre solo algo que se nos está olvidando sobre la función del miércoles que fue en apoyo a la Cruz Roja de Naucalpan en el transcurso de la semana igual a través de de las redes sociales de IWRG se estará mostrando pues justamente que vean que esto fue en apoyo a la Cruz Roja de Naucalpan la entrega del cheque de lo que se recordó justamente en esta función y repito pues agradecerle a todos los que nos acompañaron los que hacen los comentarios buenos, malos no importa se les agradece pues ya lo saben ya estamos ya un ratito más para un poquito más de una hora para empezar la función vengan 3.45 ya saben aquí está Toxin y bueno pues recordarles ahí para que chequen yo sí les recomiendo que chequen lo que tenemos ahí cada uno de nosotros en los diferentes canales de lo que sucedió ayer en el examen vean que no es tan fácil como se piensa no es tan fácil nada más sentarse y criticar lo que hacen en el rin sino de que debe de haber una preparación debe de haber algo más allá para que ellos puedan presentarse y hacerlo bueno pues excelente nos vemos el siguiente domingo aquí en Revolucionarios ya me trae ya tengo hambre carnal es que me pones nervioso no me pones nervioso yo soy por la cartera no me más rígiste hace ocho días se ponía nervioso por tener cerca Pasión Cristal hoy se siente nervioso por tenerte a ti cerca la cartera me pone nervioso ahora parezco reír es para ustedes Eduardo Reyes Luis Terría nos vemos la semana gente y como siempre toda la semana los odio con todo mi corazón ahí nos ve en el bastardo baby ¡Veep!